Él nunca nos abandona, es por eso que el poder está con nosotros y seguirá siempre con nosotros, eso es lo que hoy quiero predicar, Dios le ha dado el poder a su iglesia, mi hermano notico, que predicáramos en Efesios capítulo 6, versículo 10, en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice la palabra del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por lo demás hermanos míos, confortado en el Señor, y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la deschanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra protestantes, contra los señores del mundo, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra las maligias espirituales, en los aires, gracias Señor, quiero que ore por mí, después de Roma, Efesios era la segunda ciudad más importante, el apóstol Pablo, había visitado sus vías de misioneros, Pablo había visitado dos veces esta ciudad, era una ciudad maravillosa, una ciudad portuaria, muy importante, de centros comerciales, políticos y religiosos, había en esta ciudad, esta ciudad tenía dos grandes maravillas, una de ellas tenía el templo de la diosa Diana, y un teatro de 50,000 personas, esto hacía, que la ciudad de Efesios, fuera muy importante, después de Roma, el apóstol Pablo, escribió esta carta, en su tercer viaje misionero, pero él no pudo llegar a Efesios, porque en Roma, en Roma fue arrestado, él deseaba ir su tercer viaje a Roma, pero en la cárcel, él motivó, escribir esta carta, en el año 57 al 59, después del cárcel, aproximadamente, 56 o 57, después del cárcel, pero el apóstol Pablo, quería advertirle a la iglesia siguiente, quería advertirle a la iglesia siguiente, el peligro eminente, que se asomaba, que quería ser echado, a la iglesia de Dios, él no se quedó ahí, dice que envió esta carta, por Tiquito, por Tiquito, por Tiquito, Tiquito, un nombre de personas, Tiquito, Tiquito, ok, he sent it for, el ministro, through Tiquito, which was a minister, del apóstol Pablo, of the apostle Paul, y la carta llegó, and the letter arrived, tres años después, three years later, el libro de Éfeso, el libro de Éfeso, enfoca de cosas importantes, en los primeros capítulos, cinco capítulos, en los primeros capítulos, Pablo ilustra, el amor, que tiene Cristo, a la iglesia, pero en el capítulo seis, Pablo le advierte, sobre los peligros espirituales, que would come against the church, Pablo sabía, Paul knew, que el miembro de la iglesia, that as a member of the church, that has a revelation of the church, there is an enemy, that will attack them day and night, there was an enemy, que no iba a estar, no iba a estar tranquilo, hasta la vida de los miembros, el versículo diez, el cual hemos leído, trata de la formación, y la preparación, del soldado, que debe tener, al medio de la batalla, nosotros miramos, estudiamos, que alguien que recluta, que el ejército, que lo prepara, lo instruye, lo disciplina, lo capacita, para que vaya a batalla, y eso era lo que Pablo quería advertir, que el soldado de Cristo, debe usar las armas, y eso era lo que Pablo decía, comportado, animado, alegrado, está feliz, comenta las palabras, Pablo anima, alienta, a sus hermanos, a miembros de la iglesia, que debe estar apercibido, y preparado, para todo momento, por siempre, la preparación espiritual, spiritual, y mental, debe estar en nosotros, unfinished us, porque el enemigo, quiere robar, la mente, para destruir, los mortos de destruir, que el enemigo es tú, el enemigo no avisa 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 lo hizo con Eva su enemigo para destruirnos a los hombres por eso que Pablo le dice preparados espiritualmente expert y mentalmente Pablo le estaba diciendo tenemos una guerra espiritual una guerra espiritual de día y de noche Jesús lo dijo te da y orá a que no entres en tentación un enemigo que nos acecha de día y de noche el apóstol de Pedro lo describe como león rugiendo que león no ataca directo no ataca directo que le pude la manada busca el gran condena el que se sale de la manada aquel que no está dentro de la manada y no ataca solo siempre ataca los ayes y siempre hay un jefe que le pude la manada si nosotros no descuidamos y si estamos débil ser un gran con fácil del enemigo ley hermano no podemos salirnos no podemos vivir sin la presencia de Dios sin el escudo de Dios sin el poder de Dios sin la iglesia sin la iglesia sin la iglesia sin la doctrina sin el Espíritu Santo en las palabras del apóstol Pablo confianza y valor que le dice confortados hermanos míos confortados confianza y valor tranquilidad que no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo que nosotros está Jehová de los ejércitos esas son las palabras que le aportó el Pablo el poder de su fortaleza Pablo daba fe de este poder Pablo vivió el poder Pablo fue testigo del poder de Dios cuando vino a rumbo a la máscara como el poder de Dios como el poder de Dios hizo que quitaron sus vendas Pablo daba fe del poder de Dios que lo alimentaba de día y de noche which was a supplementary de Dios de este poder en medio del sufrimiento como dice ni la muerte ni dolor ni sufrimiento ni hambre ni tristeza ni el amor ni el amor ni el amor de Cristo pero era el poder era el poder que lo mantenía vivo es el poder es el poder que lo mantenía vivo a él por eso es que Pablo dice el pátimo de él le dice en sus últimas palabras no te fijes en mis prisiones yo ya estoy para ser sacrificado Pablo no le tenía miedo a los huevos porque sabía que era el poder de Dios que lo alimentaba a él el Hijo de Dios cuando tenemos el poder el de Pablo tiene miedo el de Pablo tiene miedo que el de Pablo tiene miedo que sabe que no puede ser de Dios yo ya estoy en el poder del Espíritu Santo aleluya en sus epístolas no veo al apóstol Pablo llorar de tristeza o quejándose contra Dios o quejándose contra Dios siempre veo a costo de Pablo llorando de alegría llorando de alegría por predicar el Evangelio de Cristo en su iglesia Pablo entendió que era el poder de Dios que lo acercaba más a Dios ese es el sufrimiento que nos hace acercarnos a Dios si no hay sufrimiento no hay dolor y si no hay dolor no hay llanto y si no hay llanto no hay quebrando que es el poder del Espíritu Santo que nos hace mantenerlos vivos que tiene el dolor él le sigue diciendo vestido de toda la madura Pablo anima a la iglesia a buscar los recursos que Dios nos ha prohibido a nosotros que Dios trae que Dios trae lo tenemos que buscar en el mundo que están en la iglesia todas las almas de Dios todas las almas de Dios están dentro de la iglesia están dentro de la iglesia no podemos dejar la armadura estamos en una guerra sin cuartel tenemos un enemigo que nos acecha de día y de noche quiere habernos destruido quiere haber destruido nuestro matrimonio quiere haber destruido nuestra familia y los destruidos nuestros hijos y el derecho destruido derrotado y los marados así que debemos el enemigo el padre dijo que en Cristo soy más creyente la victoria la victoria la victoria está en el poder de Dios está en el poder de Dios está en el poder de Dios en la armadura de Dios Pablo anima a tomar esa armadura all encourage us to take upon ourselves the whole armor el soldado de Cristo the soldier of Christ debemos de velar de día y de noche que watching day and night esta armadura no podemos no podemos quitar no podemos no podemos no podemos no podemos porque seríamos blanco fácil de detenirlo para el enemigo en la guerra el soldado que se duerme el rato fácil de despedir está uno vigilando está uno vigilando el enemigo sabe si yo vivo en santidad no solamente en la iglesia en el lugar en el trabajo en la escuela en la escuela quien sabe si no vengo de armadura él lo sabe 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 tentaciones van a haber pero van a haber pero cuando tenemos la armadura estamos confiados todos estimos confiados estamos confiados estamos confiados saludos mi esposa confiados de dónde se va confiados de dónde se va confiados porque hay un ángel que escuña de mí de mi familia ahí está la armadura de Dios ahí está la armadura de Dios Pablo Lima a tomar esta armadura a tomar esta armadura a tomar esta armadura aleluya y él dice resistir he tells us resistir to stand against quiero hacer una dinámica I want to do a demonstration quiero invitar a mis hermanos en Costa Rica I want to ask my brother from Costa Rica Honduras Nicaragua Paul says to stand against make a circle please and we want him to stay outside and my brother to come here el hermano Luis va a intentar meterse a este círculo y va a querer arrebatar a mi brother pero mis hermanos but the brethren no van a permitir will not allow it él va a usar su astucia va a usar su fuerza para quererlo sacar de 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 pero mis hermanos se lo van a impedir de ir corriendo ¿quieren romper esta cadena? he's going to try to break the chain 1, 2, 3 2 busque la forma ya they didn't allow him aleluya aleluya praise the lord resist the devil 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 when we are united in the spirit he can't come in he is unable to come in aleluya he's the lord somos un solo cuerpo we are one body todos en America out central America Mexico Estados Unidos and the US estamos unidos we are united investing and praying because we love the church we love our brothers we are united and we have been baptized with one spirit Pablo dice resistir Paul tells us to resist 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 en el libro de Santiago in the book of James capítulo 4 chapter 4 versículo 7 dice someteo pues a Dios submit yourselves therefore to God resist the devil y de vosotros and he will flee from you no todo el tiempo not all the time will there be war there won't be a time of peace debemos resistir but we must resist pero para poder contraatacar o resistir al enemigo debemos de venir humillados bajo la mano poderosa de Dios esta guerra no es humana no es con la mano no es con el vecino no es con mi compañero de esta guerra suerte el odio que queremos decir sanas armas espirituales lo que nos mantiene fortalecido la palabra someter esperar en el tiempo de Dios esperar bajo la voluntad de Dios humillado bajo la mano poderosa de Dios y no siempre bajar sus ojos siempre bajar sus ojos en aquel que resiste y hace su voluntad nunca lo dejará vuelto siempre está la vida para consularlo para sanar su serida para bendarlo para decirte aquí estoy contigo no te he abandonado no te he abandonado es cuando Dios está más cerca de nosotros es cuando Dios está más cerca de nosotros es cuando Dios está más cerca de nosotros es cuando Dios es cuando Dios de nosotros es cuando Dios gloria a Dios y el enemigo va a huir porque no va a entrar en esta coraza porque no va a entrar en esta coraza es una fuerza impenetrable ningún daño del enemigo entrará porque la hizo el criador hizo esta coraza y el diablo no la puede destruir y la coraza de la Espíritu porque es la arma y la coraza de la Espíritu pero debo acercarme más a Dios todos los días acercarme a Dios todos los días Aleluya en el Antiguo Testamento encontramos hombres guerreros que Dios les dio la victoria en el libro de Josué capítulo 6 versículo 1 versículo 1 dice que el Pedro Jericó estaba cerrada también cerrada Josué dijo Joshua chapter 6 verse 1 now Jericó was straightly shut up a causa de los hijos de Israel because of the children of Israel nadie entraba ni salir none went out mas Jehová dijo a Josué and none came in mira yo te he pegado en tus manos a Jericó con sus valores de guerra encontramos un ejemplo vivo de hombres de victoria que tuvieron la coraza la coraza de Dios according to God Josué in the armor Joshua a man que tenía confianza en Dios había entendido que solo el poder de Dios podía darle la victoria could give him the victory amen 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 hermano amen humanamente as humans en la historia in history dice que nadie it says that no one había destruido esta ciudad no one no human had ever destroyed this city en una ciudad amurallada it was a city that was protected impenetrado with murals and walls that could not be captured no one could come in pero Dios le dijo Josué but God told Joshua te voy a dar la victoria te voy a dar la victoria te voy a dar la victoria Josué no lo tooko un ejército no lo tooko un ejército he denounced todos los hombres he just put alrededor de la ciudad y le dio una trompeta una trompeta el arma de guerra those were his weapons excuse me era imposible it was impossible de ganar esta batalla to win the battle ni todo Israel podía ganar esta batalla contra Jericho es impenetrable amurallada que tenía muchos francos tiradores quien podría quien podría fuerzas humanas no human voice could penetrate para destruir a este enemigo de Israel a Israel pero quien hermanos quien puede detener el poder de Dios detener el poder de Dios quien puede detener el poder de Dios Josué confiaba en el poder de Dios confiaba en el poder de Dios Josué sabía que él no estaba solo pero no se lo dijo en Josué capítulo 1 versículo 8 versículo 6 él entendió cuando Dios le dijo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley si no que debía en el corazón meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito pero ahí viene la promesa de Dios que Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien Josué de Dios que Dios estaba con él Josué de Dios que tenía la coraza que tenía la coraza y que Dios iba a dar la victoria y el que iba a dar la victoria Amén Aleluya Amén Josué por un poco los guerreros que necesitó para tener la victoria hace seis meses una hermana de una denominación me dice a mí pastor yo no voy a su iglesia ustedes no están llenos del Espíritu Santo ahí no hay milagros nosotros sí bailamos en el Espíritu hasta tres horas hablamos en lengua y todos los días hay mensajes en lengua y todos los días hay mensajes en lengua entonces yo la abré y le dije pruebe vaya un día sábado a la iglesia estamos en ayuno y oración los sábados de media a doce ella llegó y le digo la enseñanza del nuevo la enseñanza había como 15 hermanos y le digo me encantó la enseñanza y le dijo me encantó la enseñanza pero Dios no habló pero Dios no habló yo creía que había hablado en lengua y le dije algo tell me something yo le dije Dios habló pero Dios habló Dios 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 que llegue el otro sábado y llegó el otro sábado y dimos la enseñanza de la santificación pero me gustó el enseñanza pero Dios no habló yo quería alguien que hablara en lento y que te sacara a vos donde yo visito todo el día hay mensajes porque el sábado pasado porque el sábado pasado porque el sábado pasado y ven con el amor y este sábado el sábado y el amor porque el sábado el amor ¡Gracias por ver! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gracias, Señor! ¡Oh, gracias, Señor! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! 1 Samuel 17.23 Miramos la historia de un joven que también guerrero que tenía la coraza y la confianza en Dios 1 Samuel 17.23 y estando él hablando con ellos y aquí aquel balón que se volía en medio de dos campos que se llamaba Goliath y el felisteo de Gath salió de los escuadros y habló las mismas palabras las cuales oyó David encontramos otro joven guerrero como dije anteriormente confiando en Dios David iba a ver a sus hermanos pero escuchó un enemigo que acechaba a los hijos de Israel de día y de noche los amelantaba los miraba humbling them humiliating them dice la historia que los soldados que los soldados que los soldados tenían miedo que aquel gigante of this giant tenían gran miedo y huían cuando no tenemos el poder cuando no tenemos el poder que todos dan miedo que todos dan miedo que todos dan miedo nos sentimos rotados frustrados nos sentimos que nos sentimos así sentían este pueblo con miedo a ver aquel gigante de día y de noche pero siempre dentro de su pueblo va a haber un hombre santo que defienda su iglesia defienda su iglesia Dios siempre deja un remanente un hombre que defienda la verdad que defienda su pueblo dice que David corría aquel gigante que sufrió cero 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 dice que había un fuego que afirió en su corazón que miraba que su pueblo no se acababa a pelear no se acababa a pelear a mi hijo que es este hombre que es impunciso que está ofendiendo que es ofendiendo a los hijos de Israel que es el hombre que es y de revelación de la iglesia que es una memoria que es una memoria de nuestro gobierno que es la doctrina que es la doctrina que es la doctrina cuando hablo que es la doctrina que es la doctrina que es la verdad y por causa del doctor que es la verdad David dejó que ya sucediera eso que ya sucediera eso que dijo quién es este quien es este si usted lee conmigo la confianza de David está en el versículo 37 dice y añadió David Jehová que me ha librado de las carras de León y las carras de los él también librará de la mano de este ministerio es confianza debía David porque él debía la corraza de Dios la corraza de Dios que confianza que Dios le va a dar la victoria en el 45 David va preparado para la guerra va solo no lleva un ejército no lleva un escudo lleva una onda cinco piedras y un saco pastoril que llevaba David si usted lee conmigo el 44 perdón el 43 y dijo el filisteo a David soy un perro para que vengas a mí con palos y maldito a David con su Dios quería intimidar a David con su gran espada con su gran espudo quería intimidar a David he wanted to intimidate pero David no tenía miedo pero David no tenía miedo pero David no tenía miedo el siguió al frente he went forward el siguió al frente he went forward firm confiando en su Dios knowing and trusting that God would give him the victory he was not afraid he was not afraid don't worry those darts of the enemy may not come into his mind pero David le responde but David answers en el 45 verse 45 entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y con el escudo y con el escudo pero yo vengo a ti en nombre de la Padre de los ejércitos en el nombre de los valores que tú has convocado de hoy te ha entregado hoy en mi mano deliré y quitaré tu cabeza y de la 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 cabeza el señor la絆 el huebreque el huớo el tú grabando un Thomas un Young people that are not the way of the enemigo. He gave him the victory. What a confidence. At David. And God lifted him up. When we trust in the Lord. God will lift us up. No one can take away. The blessing that belongs to you. No one can take it away. No one. In Daniel. Chapter 10. He also finds. Another story. Of a young man that was a warrior. Daniel 10. Daniel 10. Verse 2. En aquellos días. Yo a Daniel. Me contriste. Was mourning. Por espacio de tres semanas. No comí pan delicado. I ate no pleasant bread. Me trocad. Mi vidro en mi boca. Mi vidro en mi boca. Me noté en un encuentro. Antes de cumplir. Tres semanas. De días. Nosotros miramos. Que siempre el enemigo. Que siempre el enemigo. Va a querer robarnos la bendición. Siempre va a querer robarnos la bendición. Siempre va a querer robarnos la bendición. Dice que Daniel. It says that Daniel. Oró. Pray. No vino la respuesta. The answer didn't come. Oró otra semana. No vino la respuesta. Oró la segunda semana. Then the second week. No vino la respuesta. No answer. Oró la tercera semana. Pray. The third week. No vino. Hasta el último día. There was no answer. Pido la respuesta. Until the last day. Pido la respuesta. Have you ever asked yourself. ¿Por qué no hay respuesta? Why are there no answers. To the request of my heart. Usted se la ha hecho esta pregunta. Have you ever wondered. ¿Por qué no hay respuesta? Why do we not have answers. Se ha hecho esta pregunta. Have you asked that before. Será que Dios está enojado con mí. Is it that God is upset at me. Será que Dios se ha alejado de mí. Is it that God has withdrew himself from me. ¿Por qué no siento a Dios. Why do I not feel him. Será que Dios se ha cegado. Is it that God's ears are supposed to not hear us. Será que Dios. No quiere ver. Is it that he doesn't want to see us. Dice que Daniel ayunaba. Y oraba. Era perseverado. And he was persevering. En su petición. In his request. Pero vino la respuesta. But the answer came. Y también le dije. In the angel told him. En el primer día. From the first day. Escuché tu oración. I heard your prayer. En el primer día. From the first day. I heard your prayer. Aleluya. La respuesta va a venir. The answer will come. En el tiempo de Dios. In due time. In God's time. En el tiempo de Dios. In God's due time. Va a venir la respuesta. The answer will come. A nuestra perdición. To your request. Hay enemigo. There is an enemy. Que quiere. That wants. Que nos esperemos. For us to become desperate. Que murmuremos. For us to murmur. Contra la voluntad. Against the will of God. Que nos alejemos de Dios. For us to draw away. From his fellow. And let me tell you. Perseveremos. 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 Que pronto. Very soon. Tendrá la respuesta. A nuestra perdición. A nuestra perdición. Pronto. Miraremos la respuesta. Josué perseveró. Joshua perseveró. A mí perseveró. A mí perseveró. A mí perseveró. Daniel perseveró. Quien encontró la respuesta. Hoy en esta noche. Perseveremos. Perseveremos. Que pronto. Miraremos la respuesta. Pronto. Miraremos la respuesta. You will have an answer. Hay enemigos. There is me. Que nos acechan de día y de noche. That is against us day and night. Quiere vernos desanimados. He wants us to be discouraged. Quiero concluir con ello. And I want to end with this. Come to mind. That is against us. Gracias.